Ahora en este video tutorial lo que vamos a hacer es ver como instalar los JF Controls a Builder Entonces como podemos ver una vez que ya tenemos instalado Builder que existe un tutorial para instalarlo y activarlo Que he hecho y lo he subido por ahí arriba Como ven aquí en la última paleta que es Office 2K no tenemos los JF Controls por ningún lado Y que son los JF Controls, bueno pues son una librería de componentes que se le adaptan aquí a Builder Y con eso es fácil duplicamos la capacidad que tiene Builder para hacer aplicaciones muy vistosas, muy bonitas Bueno entonces los JF Controls los pueden bajar de la página esta Ahora los he puesto, he puesto ahí los componentes, las versiones triales o de prueba Aquí en mi perfil .mx-cbuilder6 en la zona de descargas le tienen que dar aquí en descargas Y aquí les va a aparecer, son estas Lo pueden bajar, si están trabajando con el Builder 6 van a ocupar este instalador, este 1, 2 y 3 Con estos 3 la hacemos Pero si están trabajando con embarcadero ya la versión 2010 de Builder Ocupamos el primero este y ocupamos estos dos Ok, aquí esta es la página del autor de los JF Controls, le voy a dar aquí Y aquí pueden ver más información acerca de los JF Controls Y pues aquí pueden preguntar, existen foros, demás, miren un grid que tiene muchísimas opciones Así lo pueden hacer, sin los JF Controls no es posible, realmente con Builder solo no es posible Aquí pues los invito a que le echen un ojo a esta página Realmente valen lo a pena los componentes Estos una vez que trabajan con ellos ya rara vez quieren O prácticamente se hace uno adicto a ellos porque ya no puedes trabajar Si no es con los componentes Porque te permiten hacer muchísimas cosas Entonces aquí si entras a esta página en la zona de descargas Download Aquí hay unos demos de ejemplo y aquí están las versiones de prueba Y bueno pues ya no te voy a explicar mucho lo de la página pero si echarle un ojo a esta Ok, entonces Si entras por este lado a esta página Para que no hacerte muchas bolas allá que tienes que descargar Ya aquí lo puedes hacer Ok, entonces vamos a instalar los JF Controls para Builder 6 Le tienes que dar clic aquí, aquí y aquí Ok, yo en este caso ya los tengo en estas carpetas Uno y en el Builder 6 estos dos que te dije Ok, ok, entonces vamos primero comenzando instalando este primero Primero lo primero Y enseguida lo que sigue Bueno, entonces voy a arrastrar este aquí mismo para que lo descompacte ahí mismo Ahí está Ahora Ahora Le vamos a dar doble clic ahí Voy a cerrar Builder Ojo Si tienen su Builder abierto pues ciérrenlo Para no tener problemas con la instalación de los componentes Aquí me pide darle permisos de administrador Le dicen que sí Ok, voy a cerrar Builder Y aquí está Ya nos aparece esto Bueno, le voy a dar agregar A ustedes les va a aparecer vacío esto Lo que pasa es que yo tengo lo que es El embarcadero también ya con sus componentes Por eso me aparecen ahí Pero lo que voy a hacer aquí Es instalar los otros que me hacen falta Para el Builder 6 Entonces esos componentes los tengo aquí Video Tutorials y luego JF Controls Aquí Y Builder 6 Ok, dice que no hay por qué Esta cosa los quiere descompactados Ok No los quiere así en sí Entonces lo que voy a hacer momentáneamente Es descomprimirlos Aquí mismo en esta carpeta Ok Entonces basta con Arrastrarlo de aquí Aquí Y me falta Este es el Grid Aquí dice Grid Entonces me falta el estándar La librería estándar Vienen varios componentes Entonces voy a Descompactarlo También este aquí mismo Y ya los tengo descompactados Voy a cerrar esto Para no usar Dejar aquí basura abierta Y Ok Entonces ahora sí ya me aparecen Voy a instalar Cualquiera que instalen de los dos Primero es indiferente Le voy a dar abrir Y le voy a dar siguiente aquí Acepto los términos Instalar Y ya está instalando Los componentes Es muy simple Voy a agregar el otro Que no sé cuál Instale Instale el Grid Trial Ok Ahora voy a instalar El STD Trial Abrir Siguiente En estos triales O de prueba No nos pide una clave Y cuando ya No son los de prueba Cuando ya compran Estos componentes Les proporcionan Unas claves Para poderlos Instalar Pero el proceso Es lo mismo Y así pueden hacer Sus aplicaciones Muy Muy vistosas Para eso son estos componentes Más que nada Las barras Siguiente Y cerrar Ok Ya instalé ambos Pero Como ya los instalé Yo no quiero basura Aquí en la compu Lo que ya pueden hacer Es incluso Voy a borrar Estos Y que se queden Los Este Suprimir Porque no quiero basura Ok Ahí está Entonces Cuando abran su builder Ya van a tener Los JF Controlls Si su builder No está Activo ¿Cómo se dice? No activo Activado No van a poder Instalar los JF Controlls Y aquí nos manda Una alerta Que ya están Los componentes Ahí Bueno Entonces nos aparece Esto Le digo Now Aquí Y now Ok Entonces Incluso Ya nos manda Lo que es Unas ventanitas Aquí pues De prueba Ajá Los JF Controlls Y Lo que Nos interesa O lo que nos importa Aquí son estos Componentes Si los ven Estos son Todos estos Son los JF Controlls Si Que es Prácticamente Como una copia De Varios componentes Que ya tiene builder Pero Con muchísimas Otras opciones Para Para Mejorar Nuestras Aplicaciones También Si no quieren Los componentes Hasta acá Porque los están Utilizando Mucho Digámoslo así Le dan clic Derecho Aquí a la barra Y le dan propiedades Y aquí abajo Les aparecen Los JF Controlls Los pueden mover En el lugar Que ustedes Deseen Que estén Yo los voy a poner Hasta acá arriba Casi Así Los van moviendo Así Los pueden Poner Ajá Este Aquí Ok Así Entonces Ya cambio El orden Aquí Los tenemos Al principio Voy a cerrar Todo aquí No Y voy a abrir Una nueva Aplicación New Application Entonces Si pongo Una aplicación De los JF Controls Aquí Y pongo Por ejemplo Esta caja De texto Y cuando lo corran Les va a aparecer Esta página Al principio De los JF Controls Diciéndoles Cuantas Ejecuciones Llevan Y cuando Van a expirar Le dan click Y los va a dejar Trabajar Como si nada Pero no pueden Exportar Estas aplicaciones Y trabajarlas Fuera de Builder Si no tienen Los JF Controls Activados Si En el de prueba No se puede Ok